...la sesión de consejo ordinaria, estamos aquí en el Centro Cívico. ¿Acuerdos importantes, alcalde? ¿Cuál se ha llegado el día de abril? Sí, el día estamos llevando a cabo la segunda y última sesión ordinaria del mes de abril. Una sesión, como siempre, nos caracterizamos desde el primer día de gestión. Una sesión totalmente abierta, con la presencia de autoridades, dirigentes, público en general, como también de la prensa televisada, prensa radial, escrita. Creo que es la primera vez que se ve este acto histórico en la provincia de Borochirí. Sesiones totalmente abiertas, con la presencia del público en general. Y así vamos a realizar la sesión de consejo hasta el último día de gestión, a partir del 31 de diciembre de 2018. Y hoy día, pues, con la presencia de alcaldes, como es el alcalde de Huachupampa, que hoy día es el presidente encargado de la matemunial, el alcalde de la Cuenca de Santurlaria, también lo visitó el alcalde de San Juan de Iriz, el alcalde de San Juan de Iriz, presidente de las comunidades de diferentes cuentas de la provincia de Borochirí, como también dirigente de los contextos de Manucata. Lo cual, pues, hace que esta gestión sea, la gente, por primera vez, una gestión ejemplar, que pasará en la historia, porque sabemos que las autoridades son gozadas de paz. Lo que siempre van a recordar son las acciones buenas que venimos realizando en la provincia de Borochirí. Por ejemplo, hoy día, el Consejo Provincial se ha declarado en declarar en situación de emergencia la agricultura y la ganadería en toda la provincia de Borochirí, para podernos acoger el apoyo de parte del gobierno central. Y es por eso el pedido de los alcaldes de la provincia de Borochirí, que el Consejo Provincial se pronuncie. Y hoy día, el Consejo Provincial se pronunció y aprobó la declaratoria de situación de emergencia de la agricultura y la ganadería en la provincia de Borochirí, en los 32 distritos. Creo que es un acto histórico declarar en emergencia la agricultura y la ganadería, así como el día 19 de enero hemos declarado en situación de emergencia la provincia de Borochirí por el fenómeno, por los huertos, las lluvias. Y al mismo tiempo hemos sido escuchados en la PCM, a través de tres decretos supremos, la PCM declaró en situación de emergencia a los 32 distritos. En cada distrito ha sido transferido 100.000 soles para el apoyo inmediato, para la limpieza de las carreteras, para los canales. Creo que ha servido de vital importancia esta declaratoria de emergencia. El día 19 de enero, una sesión extraordinaria por parte del Consejo Provincial de Borochirí. ¿En Carlos, hoy día se han firmado varios convenios? ¿Se han aprobado varios convenios? Sí, hemos aprobado varios convenios. El Consejo Provincial ha autorizado a mi persona la firma del convenio, por ejemplo, con San Mateo Tau, para que el alcalde pueda participar en un concurso de FUNIPLEG para el mejoramiento de sus vías de comunicación. Y para ello hemos firmado el convenio con la comunidad provincial de Borochirí. De igual manera se firmó el convenio con el proceso de institulación que venimos realizando en toda la provincia de Borochirí, más que todo en San Antonio. Este año tenemos la misión de entregar 3.000 títulos en anexo 22. Hoy día hemos firmado el convenio con la Municipalidad Distrital de San Antonio. El municipio provincial va a aportar este año en el proceso de titulación con 700.000 soles y la Municipalidad Distrital de San Antonio con 142.000 soles. Creo que es muy importante trabajar el convenio y por eso hay una luz, una esperanza que en el Instituto San Antonio, en el exo 22, en el exo 8, haya una luz para que ya venga la definición de los límites, tanto de provincia de Borochirí o Lima metropolitana, que tanto perjudican el avance de los proyectos en el distrito de San Antonio. ¿Se han apoyado también a varios pueblos con petróleo y congueros? Hemos recibido la visita del alcalde distrital de San Mateo de Huancho. De repente es la primera vez que nos visitan en una sesión de consejo. Porque es así, las autoridades hoy día tenemos que unirnos, trabajar en convenio y el Consejo Provincial ha apoyado, pues ha aprobado con el apoyo de 1.000 galones de combustible para que nuestro alcalde de San Mateo de Huancho pueda hacer la limpieza de todos los anexos que tiene este hermoso distrito de la cuenca de Rima como es San Mateo de Huancho. Alcalde, el alcalde Jambel Lozano de Huachupampa ha explicado la situación bastante crítica con la que se vive, no solamente estamos hablando de Huachupampa, sino de las comunidades, los anexos de todos estos pueblos que ha afectado por el colapso de Puente Verde. La provincia está tomando ya medidas para cambiar, como han acordado ahora a Huachupampa y a todos esos estritos de la cuenca de San Mateo de Huancho 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 de Huancho. En la clínica también auguramos a nuestro todopoderoso para que nuestro alcalde, siempre muy perseverante, Santor Dino Garavillo Gaspar, alcalde San Pedro del Arado, como también presidente de la mayoría de la cuenca de Santa Eulalia, prontamente se restablezca y ya nuevamente nos acompañe en las gestiones. Entonces, ciertamente el alcalde de Camer, el alcalde de la cuenca de Santa Eulalia, nos explicó cómo se encuentra el Puente Verde y el Puente Huancho y nosotros hemos visitado hace 10 días aproximadamente y hemos visto y hemos pedido inmediatamente a través de la prensa que el gobierno central de una vez pueda destinar un Puente Verde para poder, en este caso, hacer la apuesta pertinente y tener ya, en este caso, los transportistas de las caras pesadas, de los pasajeros, puedan dirigirse a los pueblos que están en la parte alta como es San Pedro de Casta, Huachupán, Pasacuán de Guilis, Huancho, Sacarapoma, San Pedro del Arado. Dios quiera que ya de una vez el gobierno central pueda entregar el puente que se necesita, tanto para el Puente Verde como también el Puente Huynco. Nosotros hoy día, el Consejo Provincial se pronunció, aprobó también entregar, apoyar con mil galones de combustible para la maquinaria que hoy día tienen los alcaldes de la Cuenca de Santolaria para hacer la limpieza respectiva de toda la carretera, una carretera donde se encuentra la quinta maravilla como es Marcahuasi en San Pedro de Casta. Muchas gracias.